Bien, nos encontramos con la vicegobernadora de Tarija, la ingeniera Maya Soruco. Importantes temas vamos a tratar. Vamos a empezar por ahí con Entagás. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buenas tardes. El mediodía. Un saludo para todos los que siguen el programa. La verdad que oportuno el momento para que foquemos un poquito el tema de Entagás y creo que es una preocupación de toda la población. ¿Qué pasó con Entagás? ¿Se fue? ¿Lo fueron? En realidad el problema viene desde el 2019, que es cuando nuestro ex ejecutivo regional prácticamente él es quien solicita el término que Entagás sea manejado por yacimiento. Y es así que la ANH brinda todo el permiso, la licencia para que el yacimiento tenga que funcionar en el Gran Chaco. Bueno, luego de eso hubieron una serie de acciones legales y todo, pero finalmente el dictamen, si se quiere, y las notas que se han cruzado de parte de la ANH hacia Entagás departamental es justamente que la única encargada de operar y de funcionar aquí en cuanto a lo que es la región autónoma del Gran Chaco es yacimiento. ¿Hubo un amparo que se ganó sin embargo en la justicia? En realidad todavía falta concluir, pero sí ya hay una resolución del Tribunal de Justicia donde ya prácticamente da este dictamen y seguramente que los pasos que quedan que pueden llevar un poquito más de días va a llegar a la misma conclusión. Pero de manera general creo que las acciones que se han realizado hasta el momento no nos han permitido, si se quiere hacer, de que Entagás vuelva a operar dentro de la región autónoma ya está claro de que la decisión está tomada que es Yacimientos quien va a manejar esto. Lo que nos queda a nosotros como autoridades básicamente es hacer todas las gestiones necesarias ante Yacimientos, ante la ANH para que se haga una conciliación de nuestro patrimonio regional que eso es creo al final lo que nos tiene que interesar. Los activos, ¿no? Los activos, todo el patrimonio y en el marco de ese patrimonio pues ya tomar las decisiones porque incluso tengo entendido que la Asamblea Regional ya sacó hace tiempo una disposición normativa respecto a la creación de las empresas del Gran Chaco. Entonces habrá que ver si luego este patrimonio va a servir para constituir esta empresa que nosotros tanto queremos como región autónoma o tendrá que entrar en una sociedad, el trabajo juntamente con Yacimientos, ¿no? Entonces, pero hay que ver porque tenemos nosotros ahí una parte que es nuestra, que es de la región y bueno, eso se tiene que hacer. Por lo que se ha hablado, por lo que se tiene el conocimiento, por lo que hablé con el mismo director departamental de Entagas, ellos están en toda la disposición de hacer toda esta parte de transición, que vale el término, de hablar con Yacimientos, de definir este patrimonio y de que en un corto tiempo podamos tener un resultado ya de lo que nos diga, bueno, el Gran Chaco le corresponde tanto, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita, digamos, saber. No era mejor tener Entagas hasta saber si vamos a crear nuestra propia empresa de gas, no de esta manera pasar a Yacimientos, después posiblemente volver a hacer otra transición. Quizás hubiera sido lo mejor, pero bueno, vienen las disposiciones, ¿no? Desde el mismo Tribunal de Justicia, entonces se tiene que dar cumplimiento a aquello porque la verdad es que las notas que han llegado son muy puntuales, que prácticamente llegaron en el mes de marzo y desde el primero de abril este manejo de la parte operativa de lo que es todo el sistema de gas en la región tenía que pasar ahí. ¿Esta resolución es apelable? Eso no sabría decirte, creo que no. Creo que ya es un dictamen ya casi final y que ya llegaron incluso con notas, porque las notas que mandan desde Sucre, desde Tarija, de las instancias operativas de yacimiento, ya lo hacen en el marco ya de una resolución que emite el Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces ellos también están dando cumplimiento a esa resolución. En ese marco están en el camino, si se quiere, a seguir a nuestro director departamental, a nuestro gerente departamental y él lo que ha hecho es simplemente dar cumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Hay preocupación por el gas natural vehicular? ¿La transformación de estos vehículos se van a seguir generando acá? ¿Van a tener que ir a la capital del departamento? No, eso es un tema que se tiene que mantener aquí, ¿no? Estuve hablando justamente el otro día con los cargados del transporte, ellos están viendo ese tema. Y bueno, eso no se corta, es un tema totalmente distinto, si se quiere, a lo que es el manejo de la instancia que maneja, que opera con lo que es la administración. Vicegobernadora, ¿cómo está el tema de CETAR? Bueno, en el tema de CETAR también estamos, creo que hemos visto todos de que a nivel departamental el tema de CETAR es muy crítico, CETAR está básicamente con muchas deudas, pero se está tratando principalmente aquí en Yacuiba, ocurre lo mismo, en todas las gerencias están en el mismo problema, pero bueno, hay que tratar de ver la estructura de esto, ¿no? Hay un mito que se daba entre la ciudadanía, primero que los sueldos son sustanciosos, segundo de que por ahí no pagarían los funcionarios de energía eléctrica, y en fin, así una serie de aspectos. Son una nueva administración, ha entrado un nuevo administrador. Son así, no están así, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo que yo tengo entendido es, seguramente ustedes han hablado con el gerente de CETAR, ese tema de que ya no, que los trabajadores de CETAR no pagan el servicio, eso es falso, ahora lo que nos lo dijo desde el primer momento, eso no es así, cada uno cancela. Los sueldos, bueno, están acordes, ¿no?, a la reglamentación que se maneja a nivel nacional, lo que hay es un supernambio, si se quiere, de trabajadores, lo que hace de que obviamente esta empresa, pues lo que recibe no puede cubrir, si se quiere, estos compromisos laborales que se tienen, ¿no? Y a la vez no solamente hay compromisos laborales, también ellos tienen que cumplir un plan de inversión, que no lo han podido cumplir, porque lógicamente no hay los recursos económicos. Entonces... Decía la asambleísta Sanguino, que era de parte, quizás, de comunidad de todos, de la gente que ingresó, bueno, ahora en la asamblea departamental, bueno, también se tendrán que adecuar, la gente que entró por política, pues tendrá que salir por política, eso es normal. Hay un plan para, bueno, para ver, reubicar a esa gente, de sacarlo, no sé... Bueno, se tiene que hacer una reducción del personal. Es necesario. No exactamente, es necesario, dentro de la reestructura de lo que es CETAR, se tiene que hacer esto, siguiendo obviamente la normativa, porque todos sabemos que son funcionarios que están regidos bajo la Ley General del Trabajo, entonces hay que ir viendo todos estos aspectos para ir haciendo esta reducción, ¿no? Entonces no es una cosa de que hemos venido y que se van a sacar sin respetar todo lo que se tiene que cumplir, con ellos como trabajadores, pero es necesario entender que es una empresa que tiene que salir adelante, tiene otros compromisos que tiene que cumplir, como el tema de las inversiones que hay que hacer. Hay muchos contratiempos que podemos tener a futuro problemas con el suministro de la energía, ¿por qué? Porque no hay este plan de inversiones que se cumpla, entonces hay que empezar a hablar con el mismo personal, porque no puede tenerse dar una gran cantidad de personal que en realidad lo que se cobra es para cubrir esto, ¿no? Entonces eso no puede ser posible. Entonces se va a reestructurar, como les digo, dentro del marco de lo que indica la normativa, se lo tiene que hacer. Y bueno, habíamos hablado con el gerente el hecho de realizar una presentación a la población. Creo que la población tiene que saber, ellos son los técnicos, los que conocen mejor los números, los que conocen mejor la situación técnica, económica, legal, de ese tal. Y bueno, acordamos justamente hacerlo en la próxima semana, de cara al pueblo, que el pueblo conozca, porque es todo lo que pasa en CETAR, es un tema del manejo político que se le ha venido dando los últimos seis años. Creo que lo han visto como una agencia de empleo, más que una empresa de servicio, y eso hay que cambiar, ¿no? Y la población tiene que saber, porque todos tenemos que contribuir para que nuestra empresa funcione. El gobernador indicaba el día de ayer que sería bueno sanear la empresa antes de pasarla a lo que es la población del Chaco, para que se pongan acá como un ente del Chaco. ¿Usted qué opina? Proyecto. Eso sería, yo creo, lo mejor, porque uno habla con nuestras autoridades y pues evidentemente las instituciones no cuentan con recursos ahorita. Se está dando una gran atención al tema de salud y por lo tanto, pues, pasar un CETAR como está en estos momentos sería más que todo un problema a nuestras autoridades. Y esa es la voluntad de nuestro gobernador, ¿no? Sanear primeramente todo lo que corresponde, no solamente aquí en la región, sino a nivel departamental, y luego, en el momento, pues, transferir CETAR a nuestra región autónoma. Finalmente, ingeniera, cortito, ¿qué pasó ayer en Villamonte? Lo bueno y lo malo. ¿Por dónde quiere empezar? Por lo malo. A ver, a lo que ha pasado. No, bueno, en realidad no fue malo. El mal momento, ¿no? El mal momento, que sobre todo sentí un poco como chaqueña también, al margen de ser una autoridad departamental, pero como chaqueña sentí mucho el hecho del trato que se dio a nuestro gobernador y a nuestro alcalde municipal de Tarija, ¿no? Sobre todo porque ellos venían también a un encuentro de empresarios que venían desde el Paraguay y ellos trajeron desde Tarija, ¿no? Entonces, sobre todo vinieron por eso. Y fueron los que dieron el realce, si se quiere, a un día tan importante como era el que se conmemoraba el día de ayer. Entonces, bueno, en el acto yo sentí es un poco de, sinceramente, hablar en una palabra discriminación en el sentido de la organización, cómo hicieron el tema del protocolo y del manejo que nos dieron, ¿no? Entonces, del momento de la situación. ¿Pudo hacer sentir sus quejas? Le dijo a alguien, le comentó, aunque sea entre amigos, ¿no? Porque al fin y al cabo son conocidos. Correcto, se lo transmití al alcalde de Villamontes, ¿no? Y él pidió disculpas porque en la tarde tuvimos una reunión que para mí fue lo más positivo y en esta reunión él pidió disculpas, ¿no? Pero, bueno, ya había pasado lo peor en la mañana donde estaba el presidente. Entonces, me gustó que nuestro presidente sí saludó a nuestro gobernador, al alcalde municipal de Tarija. Eso fue muy grato de parte de él, ¿no? Lo cual muestra de que hay realmente un deseo de trabajar, de acercamiento, de respeto y todo aquello, ¿no? Bueno, y en la tarde tuvimos una reunión muy interesante. Justamente vinieron empresarios del Paraguay, ¿no? Que ellos tienen puesto también muchas esperanzas en nosotros como ser una región muy frontera, ¿no? Ellos necesitan todo en el Paraguay y, bueno, de que sobre todo esta frontera que no nunca no está aperturada, no la explotamos, que empecemos a aperturar, ¿no? Y un encuentro entre los públicos, o sea, pidiendo que debemos hacer los públicos como en el hecho de ver todo el tema migratorio, todo el tema de aduanas, ¿no? A mí me encantó porque, por ejemplo, necesitan tanto este año como el próximo año una muy buena cantidad de soya, de maíz, de sorbo y nosotros somos región productora. Al margen de eso, también necesitan cebollas, papas, frutillas, ¿no? Y, bueno, el alcalde de Tarija, él trabaja ya hace tiempo en esto con pequeños empresarios que hasta fue nuevo para todos conocer y, bueno, para ellos también hay una gran oportunidad de mercado, ¿no? Y, bueno, esto va a permitir de que, lógicamente, Villamonte se constituye en una región comercial muy importante para nuestra región y para nuestro departamento, lo cual tenemos que empezarlo a trabajar, ¿no? Entonces, hay compromisos que se han asumido de parte de las autoridades de que tenemos que hacer esto más continuo, estos encuentros para ir aperturando estos mercados. Ya se habló de una fecha tentativa el próximo 4 de julio en Tarija donde también vengan nuevamente la gente del Paraguay y ya con autoridades para que se pueda ver un acuerdo binacional si se quiere de poder hacer una ciudad gemela si se quiere en la zona de la frontera que se tiene en Milibogo y poder facilitar este tema comercial de estos dos países, hermanos. Bien, ahí están las palabras de la vicegobernadora la ingeniera Maya Soruco en exclusiva para Canal 2 Chaqueña de Televisión. De la manera